Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, depende de donde me estés viendo ahora mismo. Si no me conoces, mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. En este video de hoy quiero hablarte de una de las cosas más importantes, que viene siendo tus metas. Si estás viendo esto, por favor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más personas y más personas puedan ver esta información. Recuerda que la información es luz. El problema número uno allá afuera es la ignorancia. La ignorancia es oscuridad. Mientras menos sepas, estás a la merced de muchas personas y quiero enseñarte un ejercicio que te va a ayudar mucho con cualquiera que sean tus metas. Este es un ejercicio que vi una vez en un seminario que estaba y wow, las personas se quedaron muy sorprendidas con el efecto que tenía y quiero compartirlo contigo para que también pueda tener ese mismo efecto. Casi todo el mundo tiene metas. Metas de largo paso, metas de corto plazo. Metas tenemos todo el mundo, pero más que metas tenemos excusas por las cuales no cumplimos las metas que tenemos. Pensamos a veces y le echamos la culpa a muchas cosas y esto nos previene de que las metas se hagan una realidad. Entonces, te voy a invitar a hacer un ejercicio, el cual estoy seguro que te va a ayudar. Y todo empieza con un pedazo, una hoja de papel. Vas a agarrar una hoja de papel en blanco y en la parte de arriba vas a poner tu meta número uno. Así. Vas a poner tu meta número uno. Vas a escribirla cualquiera que sea, ya sea que quieras perder peso, ya sea que quieres dejar el trabajo actual que estás, ya sea que quieres empezar en ese emprendimiento o ese negocio. No importa lo que sea tu meta número uno ahora mismo. Bueno, Raúl Manuel, pero yo tengo más de una meta. Bueno, el ejercicio funciona con cada meta. O sea, hay que hacer una meta a la vez. En esta meta inicial vas a escribirla arriba del papel y una vez que tengas tu meta, número uno hacia arriba, vas a escribir abajo de cinco a diez razones. Así abajo vas a escribir de cinco a diez razones por las cuales no has realizado tu meta. Digamos que a lo mejor quieres montar un negocio y una de las razones por la cual no has montado el negocio es porque no tienes el dinero, no tienes el conocimiento. Cualquiera que sea la razón, vas a escribirla y vas a ser honesto contigo mismo. Este ejercicio lo vas a hacer solo, lo vas a hacer tranquilo, vas a seleccionar cinco minutos, cinco o diez minutos por lo menos a escribir esto. Y vas a poner todas las razones por las cuales no has logrado tu meta. Es importante que seas honesto. No escribas algo por escribirlo, por salir de esto, para poder ver esa novela, ver ese show, salir a hacer algo que tienes que hacer. No. Dedícate este tiempo a ti. Recuerda lo que siempre digo en los videos. Invierte en ti. Tú eres la persona más importante del mundo. Si tú no escoges un tiempo de tu día para trabajar en lo que viene siendo tu futuro, tus metas, nadie lo va a hacer por ti. Así que es bien importante que selecciones este tiempo y lo hagas. Una vez que escribas las razones por las cuales no has logrado esta meta, número uno, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que vayas a un lugar, preferiblemente al aire libre, al aire libre, busques un lugar seguro y le prendas candela a esas razones. Vas a agarrar tus razones, vas a agarrar una fosforera, vas a agarrar un fósforo como quiera. Quiero que agarres todas tus metas, todas tus razones y excusas, las agarras un papelito así. Y quiero que hagas esto con ellas. Mira, quiero que las quemes todas. Quiero que las quemes bien así y que veas como todas tus excusas están muriendo ahora mismo aquí. Como todas tus excusas están agarrando fuego. Y cuando no puedas más, obviamente, tírala al piso. Mentalmente tú tienes un efecto, amigo, y es el efecto de quemar todas tus excusas, acabar con ellas, matarlas. Y una vez que hagas esto, no quiero que te vayas y hagas la próxima cosa que quieras hacer con tu día. Quiero que una vez que veas tu papel así, muerto, cenizas, tomes acción imperfecta en lo que deberías estar haciendo referente a esta meta. Si es perder peso, si lo que tienes que hacer es allá afuera y empezar a hacer ejercicio, empieza a hacer ejercicio ese mismo día. Si lo que quieres es montar un negocio, empieza a hacer la primera acción, busca ese socio de negocio. No importa, no importa lo que tengas que hacer, hazlo. Toma esa acción imperfecta. Toma esa acción sin pensar en el resultado. Importante, tomar una acción sin pensar en el resultado. La mayoría de personas toman acciones pensando siempre en el resultado. Debo hacer esto porque esto me va a dar esto. Y eso no previene, porque a veces esta acción no te lleva al resultado. Y entonces dices, wow, tomo una acción pensando en el resultado y no tuve el resultado. No lo voy a hacer más. Y entonces aprendemos de esta experiencia y esto nos previene de hacer las cosas. Toma acción imperfecta. Una vez que hayas quemado todas tus excusas, mira a ver cuál es el paso que te acerca a esta meta. A lo mejor es algo pequeño y es normal que sea algo pequeño. Abraza a esta pequeña cosa que vas a hacer. Pero esta pequeña cosa que vas a hacer te va a acercar, acercar más a esta meta. Recuerda lo que hablé en otro de mis videos. La vida es un nivel, como los juegos. A lo mejor estás en el nivel 2 y para obtener esta meta tienes que llevar al nivel 16. Pero si haces algo pequeño puedes ir de ese nivel 2 al nivel 3. Y así te vas acercando a esta meta que tú quieres lograr. Los seres humanos somos personas de metas. Siempre, todos, son personas de metas. Hay quien las escribe, hay quien hace algo al respecto. Y hay personas que simplemente van por la vida reaccionando a lo que otras personas quieren. Desgraciadamente estas personas son bien infelices. Porque si tú vas a estar reaccionando a lo que las otras personas quieren, jamás y nunca vas a lograr tus metas. Tú no eres prioridad de nadie, no eres prioridad de esa compañía, no eres prioridad de ese negocio multinivel. Tú no eres prioridad de estas personas. La prioridad tuya eres tú. Y tú tienes que hacer las cosas importantes que te acercan a ti, a tu meta o a tus metas. Muy importante que hagas esto, muy importante que sepas esto y tomes acción diaria. Si diariamente no haces algo que te acerque a esta meta, aunque sea pequeño, siéntete mal. Siéntete mal. Porque si tú no te sientes mal, nadie lo va a hacer por ti. A las personas no les importa si ese día hiciste algo que te acercó a tus metas. A nadie le interesa esto. Solamente a ti. A lo mejor a un familiar. Pero al final, la persona que más importa eres tú. Así que agarra ese ejercicio que te acabo de decir. Pon tus metas arriba, número uno. Abajo escribe las razones o las excusas por las cuales no has logrado esto. Y sé sincero contigo, no te engañes. Sé sincero. A lo mejor es porque no has salido de tu zona de confort. Tú eres el resultado de las veces que saliste de tu zona de confort. Las veces que te arriesgaste y tomaste acción en esos riesgos. Pero es arriesgado hacer eso. Me puede ir mal. Pero tomaste acción y así es como veo el resultado. La mayoría de personas allá afuera tienen resultados por salir de su zona de confort. Por tomar riesgos. Por arriesgarse. La mente tuya está hecha para cuidarte. Para prevenir que te arriesgue. Para cuando vea un problema, alejarte del problema. Porque quiere que tú estés seguro. Pero esta seguridad jamás y nunca te va a dar resultados. Porque haciendo lo mismo vas a tener siempre los mismos resultados. Si siempre te vas a estar cuidando y pensando, Dios mío, mejor no hago esto. ¿Cuáles son los chances de que tengas un resultado diferente en tu vida? Y la mayoría de tus metas van a venir de resultados diferentes. Porque si no, no fueran metas. En principio, ¿no crees? Déjame saludar a las personas aquí. Luisito, por supuesto, saludos a ti. Sefiani, saludos hermano. Diego, saludos hermano. Joel, saludos también. Importantísimos amigos. ¿Cuántas personas no veo que me escriben y me dicen, quiero lograr algo, pero no hacen nada al respecto cada día? Los pasos, nos dice Luisito, los pasos que nos hacen sentirnos incómodos son muchas veces los mejores resultados nos proveen. Exactamente, por supuesto. Mientras más incómodo tú estás, significa que te estás saliendo de tu zona de confort. Yo mismo voy a poner un video en el canal de YouTube de algo que pasó recientemente que, verdad, me impresionó. Y es una amistad que tomó acción imperfecta y salió de su zona de confort. Los resultados fueron increíbles. Todas las personas que tú veas allá afuera teniendo éxito en cualquier negocio son personas que han tomado acción imperfecta, que se han arriesgado y que han salido de su zona de confort. Nunca, jamás, el éxito o lo que sea va a tocar en tu puerta y te va a decir, aquí estoy. Eso no existe. Saludos a Puerto Rico, León. Eso no existe. Si tú esperas que toque a tu puerta, que llegue a ti, estás muy mal. Muy, pero muy mal, muy mal. Juan, saludos. A.R. Rosa, saludos. Jesús, saludos. Y hay muchas personas allá afuera que están esperando esto. Personas que me dicen, Raúl Manuel, quiero hacer dinero, pero no tengo tiempo para dedicarle a hacer dinero. ¿Qué esperas de esto? O sea, ¿qué tú esperas que sea mi respuesta a esto? Y honestamente le contesto. Muchas personas que conozco no contestan ni siquiera a este tipo de preguntas o correos electrónicos. Y yo sí le contesto. Y le digo, amigo, porque veo que están en una burbuja muchas veces. Hay personas que piensan que van a hacer cosas que simplemente les va a llegar a su vida por la ley de la atracción. Pienso positivo, Raúl Manuel, así que espero que cosas buenas lleguen a mí. Y está bien que pienses positivo. Pensar negativo, obviamente, es algo malo. Pero tienes que tomar acción. Simplemente con pensar positivo no va a pasar nada en tu vida. Sí, ¿verdad? Vas a ser una persona positiva. Eso no significa que vas a tener el resultado que tú quieres. Soy extremadamente positivo. Soy una duracel. Pero no tengo resultados. Saludos, Dani. Gracias por hacernos crecer cada día. No, gracias a ti por el apoyo, amigo. Si no tomas esas acciones diarias, aunque sean pequeñas. Y déjame decirte, la mayoría de acciones van a ser pequeñas. Vas a hacer algo pequeño que vas a hacer ese día para salirte de tu zona de confort. A lo mejor ir a ese networking. Amigo Luis, te voy a contar de eso, que ha ido muchos networking. A lo mejor es hablar con esa persona que te da pena hablar. A lo mejor es hablar con ese familiar que tiene dinero y puede invertir en la idea de negocio tuya. Pero te da pena hablar con esa persona. A lo mejor es pedirle un consejo a una persona que te pueda ayudar. Lo que sea. Probablemente sea algo pequeño. Exactamente, la milla extra. León, exactamente. Pero son esas cosas pequeñas que, como lo dice Darren Harding, el efecto compuesto. Se van sumando y te dan ese resultado que tú quieres. Esa meta que tú quieres. Son cosas pequeñas. Pero es que todo el mundo quiere hacer la cosa grande. Quieren ir de no tener un negocio a otro día a tener un negocio exitoso. Eso no existe. Los medios no promueven esta idea de que esto es verdad. Personas que de la nada un día estaban tomando cerveza y el otro día son financieramente libres. La vida real, mentira. Lo que funciona así, a no ser que tú juegues la lotería. Y si estás jugando la lotería, bueno, yo creo que no deberías estar viendo este video porque eso es casualidad. Son personas que no han invertido en ellos mismos y que de pronto un día tienen un resultado. La mayoría de personas les cuesta tiempo, esfuerzo, dinero, sacrificio, constancia, lograr cualquier cosa aunque tú lo veas pequeña. Y estas son una secuencia de acciones pequeñas, conquistas y batallas diarias que te acercan a la meta o a las metas que tengas. Deberías tener metas en varias áreas de tu vida, obviamente, no solo en lo monetario, ¿no? Pero son acciones pequeñas. ¿Quieres tener mejores relaciones con tu familia? Diariamente los estás viendo, semanalmente los estás viendo. Es una prioridad en tu vida ver a tu familia y compartir tiempo con ellos. Estaba leyendo el último libro de Gary Vaynerchuk y él decía, si no lo saben, la compañía de él, VaynerMedia, es con el hermano. Él decía que tenía que semanalmente separar tiempo de su horario para compartir con su hermano en lo que viene siendo un ambiente de familia. O sea, hermano, vamos a hacer algo de familia. A lo mejor jugar algo, jugar cartas, jugar dominó, no sé lo que haga. Pero separar tiempo para esto porque se consumía lo que viene siendo su negocio y esto lo separaba. Si no es para ti una meta tu familia, la vas a ignorar y vas a poner otras prioridades en tu vida. Las personas que han logrado muchas cosas porque tienen las prioridades bien puestas. Y puedes ser una persona excelente, mira Steve Jobs, personas excelentes en negocios, pero que te falte el aspecto familiar. Y la familia es el centro del universo. Si te va mal con tu familia, probablemente no vas a ser feliz eventualmente, a no ser que seas una persona totalmente desconectada con el mundo. Y la prioridad del mundo no va a ser tu familia, esa es tu prioridad. Déjame ver los comentarios. Si quieres tener cosas que nunca has tenido, haz cosas que nunca has hecho. Exactamente, Joel. Exactamente, por supuesto. No hay acción perfecta, ni riesgo perfecto. Tenemos que alternar la vida por la rienda sin miedo a fracasar. Si funciona bien y si no, seguimos al próximo paso. Por supuesto, Luisito. Por supuesto. Es que realmente no hay fracaso. La idea del fracaso viene de las escuelas. El que prepara, adivina qué. Empleados. Esclavos 2.0. Las escuelas son los que te dan esta idea de fracaso. Sales mal en un examen. F. Repites la clase. Mira, mira Rago Manuel, suspendió la clase. Ja, ja, ja. Se burlan de ti. La vida no funciona así, amigo. Mira la India. En la India, los padres casan la hija con la persona que haya fracasado por lo menos 7 veces en negocios. Porque se supone que haya aprendido algo. Hay una enseñanza en esto. La mayoría de personas que han fracasado han aprendido. Mira, mira las personas que han fracasado en negocios allá afuera. Cuánta experiencia no tienen. Por eso las personas más peligrosas son las personas que tienen más de 100 años. Si no tienen Alzheimer, probablemente sepan mucho y esta experiencia la pueden aplicar. Y acaban con personas como tú y como yo, a lo mejor que no hayan intentado cosas por miedo al fracaso. Miedo al fracaso. ¿Qué cosa es el fracaso? Una experiencia de vida, más nada. David nos dice, solo con la constancia se logra el éxito. David, por supuesto, obviamente, solamente con la constancia. Son esas horas que pones diariamente en lo que sea que quieras lograr. Mejoras relaciones con tu familia, perder peso, tu negocio. Son ese tiempo que tú le dedicas. Y eso es lo bueno de las metas. Que las metas básicamente son tu aliado. Y te previene de cada muchas estupideces. Pero muchas estupideces. Ven a hacer droga. Ven a tomar conmigo y manejar después. No, amigo, perdón. Tengo que trabajar en mi negocio. Esa es una meta. Esa es la belleza de las metas. Las personas que tienen metas son personas más saludables. Personas que logran más cosas y más felices. Porque cuando determinas qué es lo que te va a dar tu felicidad y haces algo de respeto. Y repito, no importa que sea pequeño. Vas a ser una persona más feliz. Fíjate eso. Esa es la fórmula. Vamos a ver. Nos dice Ana. Me gusta el tema. Gracias. Sí, Ana. Después voy a ver el video para que veas la parte que casi agarra candela el micrófono aquí. Gracias al espíritu Marcom. 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 Nos dice. Gracias al espíritu infinito. No fui a la escuela y tuve la mejor clase para seguir estructurando mi vida. Sí, Marcom. Bueno. Estuve viendo también un reporte. Porque recientemente hice un video sobre esto. Si valía la pena o no ir a la universidad. Ir a la escuela. Depende. Como quieras verlo. Y después de esta búsqueda. Este reporte me llamó mucho la atención. Porque mira lo que decía esta persona. Decía. Una vez que establezcas y sepas cuál es tu llamado pasión en la vida. Llámalo como quiera que sea. Comisión, pasión. No importa. Lo que sea que tú quieras. Una vez que hayas establecido esto. Que sepas qué es. Si lograr llegar a hacer esto y vivir de esto requiere de un diploma. La escuela es para ti. Si no requieren de un diploma. Entonces no pierdas tu tiempo y tu dinero. La otra parte de esto es que muchas veces las escuelas es lo que le hace a las personas realizar realmente qué es lo que les gusta. Empieza a estudiar una carrera y se dan cuenta. Guau, esto no es para mí, para nada. Déjame intentar otra cosa. Y de pronto se dan cuenta. Lo malo de esto es que es una experiencia que muchas veces es muy cara. Si darte cuenta de lo que te gusta, te va a costar una deuda por 10 años. Después que termines de graduarte. Creo que hay otras formas en las cuales te puedes dar cuenta de qué es lo que te gusta hacer. ¿Cuál es otra forma que te puedes dar cuenta de qué es lo que te gusta hacer? Mil otras personas allá afuera que hayan tenido resultados que tú quieres lograr. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quieres hacer algo similar o hacer algo similar a lo que están haciendo ellos? Mira a ver si lo que ellos están haciendo requiere un diploma, requiere un título. En los años a venir va a haber muchas modificaciones al sistema educativo. Muchas, muchas modificaciones. Es una máquina muy grande, una máquina muy grande. Y las personas cada vez se dan más cuenta de que los resultados que ellos quieren lograr se pueden hacer. Yendo a internet. No siempre todo va a ser como ha sido hasta ahora. Recuerda que esta generación nueva que está creciendo ahora mismo son personas que nacieron ya con las redes sociales. Que la internet es algo normal para ellos. Una vida sin internet es una vida normal. Lo que para ti, para mí, a lo mejor fue algo creciendo. Oh, mira, ahora está la internet, qué bonita. Hay computadoras, qué bonito. Para estas personas no se imaginan una vida sin Google. Una vida sin alguien que le pueden preguntar cualquier duda. Pero tienes que hablar con tus hijos. La educación de tus hijos. Bueno, tus hijos probablemente le pregunten a Google antes que a ti. Y obtengas resultados y respuestas. Entonces, la tecnología está avanzando muy rápido. Y tienes que darte cuenta y usar la tecnología a tu favor. Tienes que usar la tecnología como una forma de apalancamiento para lo que sea que estés haciendo. Si el proyecto tuyo, obviamente, tiene que ver con esto. Y si tu proyecto no tiene que ver nada con la tecnología o la internet, probablemente en algún momento va a tener que hacerlo. Como van las cosas, y estaba viendo también otro reporte de una compañía que hace seguridad en lo que viene siendo el área de las computadoras. Y dice que el mercado más grande que está teniendo ahora mismo esa compañía son los carros. Los carros vienen con tres direcciones de IP. O sea, tres direcciones de, como si fueran tres computadoras dentro del carro. Los carros nuevos que se estaban facturando en Estados Unidos. ¡Wow! La tecnología está avanzando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces, esto nos hace entrar a veces en otros temas. Y es que, Rago Manuel, muchas personas me dicen esto. Quiero hacer algo y no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas allá afuera. No sé si empezar un blog, no sé si empezar haciendo un video, no sé si empezar en Instagram, no sé si empezar en Snapchat. Y te digo algo. Haz un paso atrás. Da un paso atrás. Mira a ver qué es lo que tú quieres. Lo que hablamos al principio. ¿Cuál es la meta tuya? Probablemente hacer todas estas cosas al mismo tiempo no te va a dar resultado. Tienes que hacer una cosa, y esto me lo enseñó a mí Seth Godring. El actor de La Vaca Púrpura y otros muchos libros más. Tienes que ver qué es lo que tú quieres lograr. Perfecto. La meta que tú quieres lograr. Y casarte con un canal. Y ser bueno y dominar ese canal. Una vez que seas bueno en ese canal, entonces puedes usar y empezar otros. Tienes más éxito diciendo, ok, voy a simplemente cerrarme y usar el mejor en Instagram. Y obtener resultados de Instagram. Que a diferencia de esto, voy a empezar un podcast, voy a empezar un blog, voy a empezar esto, esto y esto. Y al final no tienes éxito en ninguna de las cosas. Muy importante, muy importante que sepas este tipo de cosas, porque esto no es lo que te dice la mayoría de personas. La mayoría de personas de afuera te dice, sí, empieza a hacer todo, hazle todo. Pero cuando empiezas a hacer todas estas cosas, pasen dos meses y no tengas resultados, te vas a sentir mal. Y vas a abandonar todas estas cosas. Y te va a pasar como le pasa a la mayoría de personas en las empresas multinivel. Que empiezan, no les van bien, porque no son vendedores, porque no creen en el producto, etc. Y después van allá afuera a hablar basura de la compañía, hablando de su experiencia. Y eso lo que hace es que le hace daño a la compañía en sí. Y lo mismo pasa con la información allá afuera. Todas estas personas que te dicen, haz de todo, haz de todo para que tengas resultados, es mentira. Haciéndolo todo no vas a tener resultados. Mira como los expertos siempre se cierran a diferentes canales. Él es bueno haciendo tal cosa, él es bueno haciendo tal cosa. Y hace más de eso. Haz mucho y enfócate en lo que tú eres bueno. Explota eso, en vez de intentar ser bueno en todas las otras cosas. ¿No? Querer ser bueno en cosas que realmente no eres bueno, es una pérdida de tiempo. Enfócate en lo que eres bueno, o las personas te dicen que eres bueno. Y si no sabes que eres bueno, esto es sencillo, un ejercicio fácil. Busca 10 personas que estén cerca de ti, hazlas sentir bien, hazlas sentir bien. Una vez que las hagas sentir bien y cómodos, pregúntale, ¿en qué tú crees que yo sea bueno? ¿En qué me destaco? Si son sinceros contigo, te van a decir. Y vas a tener por lo menos un norte. Que a lo mejor te pueda ayudar a emplear esas habilidades para crear un negocio, para lograr tus metas, etc. Lo que sea que quieras lograr. Cualquiera que sea tu meta. Así que nada amigos, si tienes alguna pregunta puedes ponerla aquí en los comentarios. Si no voy a cerrar esta sesión, lo importante que quería dejarles saber es eso. Agarren el papel y miren el papel, lo que quedó del papel. Agarra tu meta, pon tus excusas, préndele fuego, estoy en un lugar seguro, obviamente que sea al aire libre. Para que veas como se lo llevan de tu vida. Y empieces a tomar esas acciones imperfectas. No importa, escúchame bien, no importa que sean pequeñas. No importa que sea algo insignificante. Tú sabes que no es insignificante. Tú sabes que te acerca a esa meta tuya. O a esas metas tuyas, lo que quieras lograr. No te engañes, somos personas de metas. Una meta a la vez es como se conquista el mundo. El mundo tuyo. El mundo que es importante y relevante para ti. Si te gustó esta información, por favor te pido que lo compartas para llegar a más personas. Recuerda, hoy voy a sacar un video, básicamente saliendo de tu zona de confort. Un caso que pasó bien interesante. Espero lo veas en el canal de YouTube. Y nada amigos, recuerda, invierte en ti y en tu éxito por un minuto. Nos vemos en los próximos videos. Mi nombre es Raúl Manuel y gracias si estás viendo el video hasta este punto. Saludos X.